¡Ey! ¿Qué? ¡Pasaste a hablar! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Sevilla Y bueno, pues en el anterior episodio, el anterior episodio fue en directo El pasado viernes, y bueno, es el pasado sábado, perdón El sábado Bueno, en fin, que avanzamos bastante, la verdad, no sé dónde nos quedamos En el anterior episodio en vídeo Pero vaya, os enseño así un poco por encima todo lo que hemos vivido durante ese directo No sé dónde nos quedamos, como digo, pero bueno, ahí tenéis un partido contra el Leicester ganado Perdimos con el Atlético, en la Copa, pues ahora vais a ver Muchos pinchazos contra equipo contra los que no deberíamos A partir de aquí, a partir de aquí empezamos, esos pinchazos, como digo Primero perdimos con el Atlético de Madrid, que bueno, lo pasamos, pero fue en casa Fue en casa, cosa que no tenía ningún tipo de sentido, ¿no? Este partido no debería haberse perdido, pero bueno Después en Copa empatamos contra el Leganés, increíble En Liga vamos y perdemos contra el Leganés también Después contra el Sporting empatamos, tres partidos seguidos de Liga Ya estáis viendo que ninguno ha ganado, cuatro partidos seguidos sin ganar Increíble, ¿no? Perdido con el Leganés, empatado con el Sporting Son resultados que no, que no se tienen que dar Después este partido empate también contra Besitas en casa Son resultados bastante raros Y después cogemos y ganamos al Barça, ¿no? Cinco partidos seguidos sin ganar y ganamos al Barça Increíble Ganamos al Leicester también Ganamos también al Valencia Empatamos contra el Leganés Dos a dos y nos permite pasar a octavos Y bueno, pues ahí íbamos, ¿no? Otro partido perdido sin sentido contra el Deportivo Perdimos muchos partidos contra rivales fáciles Este partido contra el Lyon no tuvo ninguna trascendencia Porque ya éramos primeros de grupo Así que daba igual cómo acabase Otro partido perdido contra el Celta Veis que muchos partidos, tío, Leganés, Deportivo Celta, el Sporting El Celta mira todavía, pero bueno Granada también empate Muchos resultados raros, ¿no? Después de la Copa nos eliminó el Atlético en octavos Perdimos dos a uno en el Calderón Y empatamos a uno en casa Después de haber ganado 1-0 al Atlético en casa En Liga, ¿no? Bueno, no, después de perder 0-1 en casa en Liga En fin Parece que no hay forma de ganar al Atlético Son superiores a nosotros, es evidente Y se notó, ¿no? Con el Madrid empatamos en Liga Que no es un mal resultado Otro pinchazo contra los Asuna Es que muchos pinchazos, tío Contra equipos contra los que no deberíamos Después, ¿qué más? Perdido contra Villarreal en casa Villarreal no es mejor equipo que el nuestro Y aunque así empatamos en casa Otra derrota más contra las Palmas Veis, muchísimas derrotas, tío Leganés, Granada, Sporting Celta lo podríamos incluir también Este partido contra Villarreal tampoco Las Palmas Muchos partidos que no se deberían ni de empatar ni de perder, ¿no? Y que estáis viendo que sí Que se empataron y se perdieron Y este es el último partido que jugamos en el episodio El partido de ida O de octavos de final Jugábamos fuera y sacamos un 2-2 No es que sea aquí una maravilla de resultado Pero bueno Tenemos una ligera ventaja Y nada, vamos a seguir Empezamos contra el Betis Yo creo que vamos a perder Porque al ritmo que vamos Jugamos con los titulares contra la Roma En el partido anterior Así que ahora van a jugar los suplentes Se lesionó Vitolo Y desde que se lesionó Vitolo La cosa fue bastante mal Así que... Esperemos que se recupere pronto Porque nos va a hacer mucha falta en este final de temporada Estáis viendo que estamos octavos Es normal que estemos octavos Con la de partidos que hemos perdido contra equipos Contra los que no deberíamos Es que... Es que completamente impresionante Lo habéis visto ahí Es que... Yo no le encuentro una explicación lógica A tantas derrotas Y empates contra equipos flojos Marcadon Marcadon Para el Betis Qué bien, ¿no? Muy bien, sí Muy bien ese gol de Don Wow, increíble Wow Sí, no me va a empatar nadie, tío Yo Betis, Chapanece Sarabia Correa No me va a aparecer nadie Pues nada Pues otra derrota más Es lo que digo Si es que es lo que digo Si es que otra derrota más Es que no sé No lo entiendo nada ¿Hemos ido con los suplentes? Sí, pero es que no No, no Aunque si somos superiores al Betis Joder Pues nada Pues nada Pues a seguir A seguir Bueno, estáis viendo ahí Que tengo a Jorge Mere Lo fiché Estaba descontento Y me salió barato 10 millones Únicamente Fue un buen fichaje Yo creo que fue un buen fichaje Sin duda Tiene ya 80 de media Es el tercer central Si no me equivoco Y está bastante bien No nos podemos quejar No nos podemos quejar por eso Pero sí por otras muchas cosas Vaya Partido con el Atletic Yo no sé Yo no sé qué objetivo tenemos en Liga Pero vaya No lo vamos a cumplir Ni de coña Si es que si no ganamos A los equipos fáciles ¿Cómo vamos a ganar A los difíciles? Seguro que ahora ganamos Al Atletic Eso Dadlo por hecho Bueno Me saca 6 puntos El Deportivo Que está a quinto Lo está viendo ahí Supongo que el objetivo Es clasificarse para la Champions ¿No? Sí Pues tenemos Nos sacan más de 6 puntos Seguro el cuarto Así que nada Tenemos que remontar mucho Y no pinta bien No pinta bien Sinceramente No pinta nada bien Ben Yedder ha subido 82 Hombre Ya era hora Ya era hora Sergio Rico creo que también ha subido Y vamos contra el Atleti Vamos a ver el calendario Tenemos el Atleti El Alavés Y después la Roma Vamos allá Vamos contra El Atlético Los titulares En casa Pero vaya Es que no nos podemos fiar Ni de los partidos En casa En casa hemos perdido con el Atlético Hemos perdido con el Villarreal Hemos empatado Contra equipos fáciles Como el Leganés Es que Este modo carrera Yo no sé si está agafado O algo Pero Pero no sé Va muy mal Va muy mal todo En este modo carrera Es el peor modo carrera De FIFA 17 Sin duda Pero es que sin duda El directo fue desastroso Lo único bueno que pudimos sacar Fue la Champions Que la Champions pasamos primero de grupos Y el resultado contra la Roma No es malo Pero Si es por la Liga y por la Copa Desastroso Todo Nos colocamos séptimos Con partidos de más Y ahí estáis viendo al Atlético Que es el cuarto Y me saca 5 puntos Pues hay que remontarle 5 puntos al Atlético Así de fácil Así de fácil Partidos fuera de casa Contra la B Yo creo que vamos a perder Estoy por rico de los titulares Es que los suplentes no son malos Los suplentes están ahí Con los titulares No es que haya una diferencia abismal Ni mucho menos La diferencia es mínima Vamos con los suplentes Vamos con los suplentes Porque los titulares acaban de jugar Después tenemos la Champions con la Roma Hay tiempo de sobra para descansar Contra la Roma Pero es que tampoco es que los titulares Estén venga lo mismo Ibai Gómez falla un penalti Vale Supongo que eso es bueno Es bueno para nosotros Evidentemente A ver A ver Marcamos No Marcan ellos Pues nada Otra derrota Otra derrota La vamos apuntando Otra derrota Otro equipo Otro equipo flojo Que me quita puntos No me ha ganado Porque ha marcado Ben Yedder en el 84 Pero No me ha ganado Pero como Como si me hubiese ganado Me ha sacado un empate En Sevilla está perfectamente equilibrado Pues no sé yo que decirte No sé yo que decirte Porque el equipo va como el culo El equipo no puede ir peor Es que Yo no entiendo lo que pasa Yo de verdad Que no entiendo lo que pasa Ya me he quedado sin jugadores Para entrenar Voy a entrenar a Abieto Voy a entrenar a Abieto Por aprovechar los entrenamientos Merez se puede quedar entrenando Y A ver Si Merez se puede quedar con ese entrenamiento Y dejo a Soria con el otro Si es que tampoco hay más jugadores para entrenar Correa ya tiene doble entrenamiento Y el resto tienen ya 80 más Pues nada Pues Estoy entrenando jugadores de más 80 de media Eso es porque no he No he hecho el filial Pero vaya ya Es que para una temporada El filial no merece la pena No Para una temporada No merecía la pena Ni mucho menos Oferta de la Rumanía Pasamos de las elecciones Pasamos de las elecciones Porque no vamos a llegar al Mundial Ni vamos a llegar a nada Seguimos avanzando Seguimos avanzando Y Tenemos ahí Tenemos ahí ya El partido contra la Roma Vamos a parar Y vamos a entrenar Vamos a hacer el último entrenamiento Antes del partido de la Roma Mira Si nos elimina la Roma de la Champions Yo ya Me retiro Yo ya me retiro Tío Porque es que Vaya tela Vieto suba al 32 De momento va a seguir siendo Ben Yedder el titular Igual podría poner a Vieto De suplentes Pero bueno Martínez dice adiós a la Real Sociedad Ya podría haberle dicho adiós En el mercado de invierno Y lo habría fichado Porque Ñigo Martínez Es bastante interesante Pero bueno Ahora mismo No hay posibilidad de ficharlo Vamos allá Al partido de la Roma Joder Y después el Atlético de Madrid Es que Manda huevos también el calendario Contra el Atlético en el Calderón Partido que Dad por hecho que vamos a perder Si perdimos en casa Si en casa Perdimos y empatamos Si en el Calderón En el partido de Copa Lo perdimos Pues Este no va a ser menos Vamos allá Con este equipo Con los titulares Y No sé No sé Con los titulares Y ya está Tío Yo no sé ya qué hacer Jugamos en el Pizjuán Jugamos en casa Y el único jugador que falta Es Vitolo Vitolo es el único jugador Que está lesionado Y No sé A lo mejor con Vitolo Las cosas habrían sido diferentes No lo sé No lo sé Pero está claro que sin él Está yendo mal Muy mal De momento no hay goles Marca de Sarawi No me jodas Tío Hay que empatar Marca y borra Vale Lo tenemos Con el 1-1 Con el 1-1 Pasamos nosotros Marca de Sarawi ¿Pero qué dices tío? Nada Un aplauso Un aplauso Venga Un aplauso Un aplauso a la Roma Un aplauso Un aplauso Al Sevilla Un aplauso A todo el mundo Porque parece que este modo carrera Está gafado Está completamente gafado No vamos a conseguir nada Voy a quedarme fuera de Europa Me han eliminado de la Copa Me acaba de eliminar de la Champions A la Roma Ganándome 1-2 en casa Con un doblete de Sarawi Muy desastroso De verdad Muy desastroso Por favor tío ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto? Y decía yo del City El peor episodio de la historia Pues no sé Pues tiene que estar ahí Con este Y los dos en menos de una semana Tiene que estar ahí Con este El del City y este El episodio del City De la semana pasada Y este episodio de hoy Tiene que estar ahí Porque este Este partido No lo vamos a ganar Ni de coña Y menos con los suplentes El Atlético ha perdido Con el Granada Pues muy bien Pues muy bien Amarillo y Alán Sol en el minuto 1 Joder Empiezan ya repartiendo ¿No? Gol de Thomas En el minuto 12 Pues ya está ¿No? Ya está acabado el partido Ya Lo dejamos ¿No? Para qué seguir con el partido ¿No? Le doy ya A pasar a omitir ¿No? Le doy ya a omitir ¿No? Ha marcado Griezmann en el segundo Marca Sarabia al 2 a 1 Marca Correa al 3 a 1 Ya podría haber sido Me Correa Y ahora estaríamos 2 a 2 Pues nada Le gana el Atlético 3 a 1 ¿Hemos ganado algún partido? El del Atlético No, el único Estamos novenos Fuera de la Champions Fuera de la Copa ¿Qué le pasa al equipo? De verdad Vitolo se recupera A ver si con Vitolo ahora Cambia la cosa De todas formas El objetivo de la Champions No lo íbamos a cumplir Por si alguien Tenía la duda No íbamos a llegar a semifinales Pero vaya Que nos haya eliminado la Roma Ganándonos en casa Cuando nosotros les hemos empatado En la suya Es que eso no tiene sentido Tampoco, tío Eso son ganas De tocar los huevos, tío A ver Conoplian Que vamos a ponerte aquí Vitolo juega ya Vitolo Te necesitamos ya De hecho no sé Si Vitolo va a solucionar algo Pero bueno Habrá que ponerlo, ¿no? Habrá que probar al menos Vale Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Se me quitan las ganas, eh Se me quitan las ganas, tío Porque es que es muy falso Todo esto, tío Es que no es normal Que no ganemos un partido Que estemos perdiendo Todo el rato Contra equipos inferiores Que ahora nos elimine la Roma Ganándonos 1-2 en casa Es que, tío Son cosas que no tienen sentido Son cosas que es mentira Es que el partido de la Roma Si no me equivoco Estuvimos ganando 1-2 Y nos empataron 2-2 ellos Es que es increíble, tío Es increíble No vamos al día Me da igual no ir al día Me da igual Me da completamente igual ¿Tú crees que me va a importar Ahora mismo a mí Ir al día con lo de los juveniles Estando la situación que estamos Me van a echar, tío Me van a echar Porque vamos a quedar fuera de Europa Nos han eliminado de la Copa En octavos Nos han eliminado de la Champions En octavos también Que bueno Es que no tiene sentido Tampoco la eliminación De la Champions, tío Es que no tiene sentido La eliminación de la Champions La de la Copa Mira, te la paso Te la paso El Atlético es mejor que nosotros Te paso que el Atlético nos elimine Pero lo que no paso Es que ganemos Bueno, que ganemos no Que empatemos 2-2 En casa de la Roma Estando ganando Habiendo Habiendo estado ganando 1-2 Después que nos empatasen ellos Y que ahora nos ganen ellos En casa 1-2 Es que no, tío No Y después perder Con el Leganés El Alavés Contra Granada Y el Sporting Empatar También contra Osasuna Y más equipos Que me estoy dejando Yo ahora mismo no recuerdo Pero vaya Es que Que vaya tela, tío Es que vaya tela A ver ¿Qué pasa ahora? He decidido marcharme Pues márchate Márchate Adiós Vete Vete Total Total Para lo que estás haciendo Para lo que estás haciendo tú Y el resto del equipo Ya solo me queda la Liga Ya solo me quedan partidos de Liga ¿Cuántos quedan? Quedan 3 Y 3-6 Y 4-10 Quedan 10 partidos Y este de aquí 11 Quedan 11 partidos 11 partidos 11 partidos Vamos a jugar 2 más El episodio puede que quede un poco más corto Eh Si, el episodio puede que quede un poco más corto Pero es que Este vídeo no puede ser el final ¿Vale? Yo no esperaba Quizá debería haber avanzado menos Quizá debería haber avanzado menos en el directo No lo sé Partido con el Leganés Eh Da igual Si es que no vamos a hacer nada Partido con el Leganés en casa ¿Nos ganará? Tengo la duda Puede que nos ganen, ¿no? Vamos a ir con el equipo titular Para que juegue los suplentes contra el Sporting Y después los titulares de nuevo contra el Barça No sé para qué No sé para qué Pero Pero se intentará al menos El Leganés A ver ¿Qué hace? ¿Me ganarán? Cuento con un gol del Leganés Cuento con que el Leganés va a marcar gol Aunque yo gana el partido El Leganés Es que, tío Es que de verdad Si es que se ve venir de lejos Es que se ve venir de lejos, tío ¿Me va a ganar el Leganés también? Empata Tremolinas Que si quiere ir del equipo Me está empatando el Leganés en casa Oye, no, no, no No No, no, en serio En serio Este modo carrera está agafado Este modo carrera le pasa algo No quiere que yo gane No quiere que yo gane nada No, no quieren No quieren, tío De verdad, no quieren ¿Qué pasa, tío? No entiendo No entiendo lo que pasa De verdad, no entiendo lo que pasa No entiendo lo que pasa, tío ¿Con este equipo no somos capaces De ganar a Leganés en casa? Oye, tío Yo es que no entiendo ya nada Yo es que ya no entiendo nada, tío Es que el Leganés Me ha ganado Me ha ganado Y me ha empatado Es que no he sido capaz De ganar al Leganés Que alguno habrá Que ponga en comentarios Pues yo soy del Leganés No te metas tanto con ellos Serás el Leganés Y todo lo que tú quieras Pero no me puedes decir Que el Leganés es superior Al Sevilla De hecho, el Sevilla Es muy superior al Leganés Es que no entiendo nada, tío En serio Es que si supiese el problema Es que ya está Vitolo en el equipo Ya por Vitolo No podremos decir que es Vamos con los suplentes Contra el Sporting Va a ser este el último partido Del episodio Va a ser este el último Vamos con los suplentes Porque claro Los titulares juegan ahora Contra el Barça Marca con Oblianca Que ha estado años sin marcar Y ahora que es suplente Marca goles Ahora que juegan En el equipo suplente Marca goles Venga Bueno, vamos a ganar el Sporting Por lo menos ¿Cuántos partidos hemos ganado hoy? Este y el del Atletic ¿No? Dos partidos de cuántos? Siete Ocho No lo sé Pero bueno Nos llevamos tres puntos Con Oblianca Que estaba completamente desaparecido Con los titulares Marca un doble De ahora con los suplentes Nosotros estamos octavos Nos tenemos que ir despidiendo De acabar en Champions Ni en Europa League Ni en nada Nos sacan siete puntos Que tampoco es tanto Pero tío Que hemos perdido Diez partidos Que hemos perdido Diez partidos Tío Pero que diez partidos Hemos perdido Que diez partidos Hemos perdido No, no, no Vamos a irnos A comienzo de la temporada Y vamos a ver Uno a uno Los partidos que hemos perdido A ver Espérate que empieza aquí Ganado 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 Perdido el primero Contra el Atletic En San Mames Sí ¿Vale? Sí Comprensible Es que empezamos la temporada Con tres victorias Cuatro victorias seguidas Y cinco Si contamos esta del León Bueno, ya no es seguida Otro partido Ganado A la vez Después Perdido contra el Atlético En casa Este ya Este ya es discutible Este ya es discutible Que perdamos en casa Contra el Atlético de Madrid Este del Leganés Yo creo que es sin comentario Esto es un empate ¿Vale? No nos vamos a contar Dentro de las derrotas Pero de momento Llevamos tres derrotas Y de las tres Solo una Te la paso Que es la del Atlético En San Mames Esta es discutible Muy discutible Y esta ya ni te digo Sigamos El Barça evidentemente ha ganado Este también ha ganado A ver, evidentemente no Que lo recordaba Quiero decir Otro partido contra el Deportivo Este Como el de Leganés No le busque ese sentido Este del Celta Mira Podríamos decir Que es como el del Atlético Porque el Celta El Celta es un equipo Que sí que es mejor Que los otros Estaría yo creo Al nivel de la derrota Del Atlético En casa Más o menos A ese nivel De 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 irracionalidad Este ganado Este empatado Bueno De los empates Ya ni hablamos Ganado 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 Empatado Perdón Empatado también Contra Ososuna Tampoco vamos a hablar De ello El de Copa del Atlético Bueno Pues ahí está Otro partido Este está al nivel Este está al nivel Del Celta Más o menos Está incluso por Incluso por encima De ese del Celta Porque dime Tommy Que hacemos perdiendo En casa contra Villarreal Después contra Las Palmas No tiene sentido tampoco Ganado el Eibar Este perdido con el Betis Mira Íbamos con suplentes Y todo lo que tú quieras Pero tampoco era para perderlo Tampoco era para perderlo Este ganado Empatado Y este último Un partido del Atlético Que sí Evidentemente Es comprensible Cuántas derrotas Ha habido comprensibles Es que no hemos perdido Ni con Madrid Ni con el Barça No hemos perdido Ni con el Madrid Ni con el Barça Y hemos perdido Contra el Celta Hemos perdido Contra el Leganés Hemos perdido Contra el Betis Y hemos perdido Contra un montón de equipos Otras Palmas Después hemos empatado Con Granada Con Ososuna Con el Leganés Hemos empatado También No lo entiendo No lo entiendo De verdad No lo entiendo No lo entiendo En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y Y no sé Nos vemos Nos vemos el miércoles El miércoles ya Con el último episodio Y sinceramente No sé en qué No sé en qué va a acabar Ese último episodio De verdad Va a acabar muy mal Porque después Es que no he contado Es que no he contado Las derrotas De la Copa Ni los dos empates Contra el Leganés En la Copa Ni he contado tampoco El empate Contra la Roma En el partido de ida Que debería haber sido Una victoria Lo teníamos a punto Ni tampoco Ese Ese partido Contra la Roma Perdido en casa Es que No lo entiendo No lo entiendo Sinceramente Lo de Lo de Este modo carrera No lo entiendo No sé por qué va tan mal Pero Pero va así de mal Y Y Podemos acabar peor todavía Podemos acabar peor todavía Podemos acabar la temporada Fuera del equipo La verdad Nos pueden despedir Sin problemas En fin Me callo ya Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau Chau Chau